Yo nombré a Jorge Noguera con toda la ilusión por su juventud, había tenido un desempeño honorable trabajando en la gobernación del Magdalena con el doctor Juan Carlos Vives, lo nombré con toda la ilusión de que llegaba al DAS una persona nueva comprometida conmigo en la derrota del crimen.